El ambiente se puso candente, el tiempo retrocedió y la emoción creció al máximo en la primera concentración de autos antiguos y clásicos en Durango. Los autos acomodados en hileras y uno enseguida del otro recibieron a miles de duranguenses quienes observaron y disfrutaron el trabajo de los dueños, quienes mantienen sus coches en perfectas condiciones. Al final de la concentración, los participantes recibieron algunos premios de las marcas patrocinadores, en el cual fue el previo a la clausura de la primera concentración de autos antiguos y clásicos en Durango. A lo largo de dos días, los amantes de los coches en Durango pudieron apreciar la dedicación de cientos de automovilistas que le han invertido a sus coches. Bajo el techo de los diferentes pabellones, en las instalaciones de la Feria Nacional Durango, los coches lucieron como en sus mejores tiempos. Ante la mirada de miles de duranguenses quienes se dieron cita a lo largo de los dos días, más de 300 autos exhibieron lo majestuoso de su diseño y cuidado. Al final de la exhibición, el comité organizador condujo una rifa de diversos artículos entre los expositores, quienes uno a uno pasaron al escenario a recibir su respectivo premio. Familias enteras observaron los coches y disfrutaron de un buen fin de semana. Con información de Juan Ángel Cabral, Siglovisión Informa.